Estos son los mejores counters para Mega Scizor en Pokémon GO. Va a estar disponible desde el 2 de mayo hasta el 11 de mayo, día de mi cumpleaños. Y por su combinación de tipos Bicho-Acero, es débil por 2 al fuego. Pero tiene 9 resistencias. Dragón, Acero, Normal, Psíquico, Hielo, Planta, Hada, Bicho y por último Veneno. Sin clima, el 100% de Raid es 1714 y con clima 2143. El 100% a nivel 40 alcanza los 4087 puntos de combate. Y el nivel 50, 4621. Cuenta de base con 236 de ataque, 181 de defensa y 172 de estamina. De ataques rápidos aprende Corte, Furia y Puño Bala. Y de ataques cargados, Cabeza Hierro, Tijera X y Tajo Umbrio. Podría decirse que Mega Scizor se hace de 2 personas con buenos Pokémon tipo fuego a nivel 40 mínimo. Ahora sí, hablemos de sus counters. Rage Ram, Ho, Dermatian, Chandelure, Moltres y Blaziken. Las mejores Megas son Mega Charizard X o Y o Mega Blaziken. Y los mejores Oscuros son Ho, Blaziken nuevamente y Moltres.